¡Lupita! ¿Cuántos pudiste o...? ¡Oh! ¡Suntí oro! ¡Carlos! 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 ¿Qué pasa, mi amor? ¿Por qué tanto alboroto? Mira, Carlos. ¡Son de oro! ¡Guau, mi amor! ¡Es verdad! ¡Son de oro! ¡Esto es fabulo fantástico! ¡Sí! ¡Y nos vamos a la ciudad y los vendemos! ¡Vamos a tener mucho dinerito! ¡Sí! ¡Sí! ¡Buena idea, mi amor! Voy a ir a la ciudad y los vendo, ¿sí? ¡Eh! ¡Espera! ¡Pero toditos! ¡Toditos! ¡Toditos! ¡Buenos días, señorita! ¡Bienvenida a la jayería, Samara! ¡Eh! ¡Buenas! ¿En qué puedo servirle? ¡Vengo a vender lo que he puesto a mi lupita! ¡Mire! ¡Son de oro! ¡Pero qué dices! ¿Eso es oro de verdad? ¡Claro que sí, señorita! ¡Elaki! ¡Compruebelo usted mismo! ¡Elaki! ¡Elaki! ¡Sí es real! Entonces, señorita, ¿cuánto me da por todo? ¡Ten! Es todo lo que tengo. ¿Lo tomas o lo dejas? ¡Es mucho dinero, señorita! ¡Claro, claro! Con esto podré comprar algunas cositas para mi... ¡Sí, sí! ¡Pero ya vente! ¡Iluso! Si supiera que eso no es ni la tercera parte de lo que realmente cuesta. ¡Ay! ¡Mejor me apuro! ¡Ya mismo viene la señora y si se entera me va a echar de esa prestigiosa joyería! ¡Ay, mi amor! Yo todavía no puedo creer cómo hemos gastado tanto dinerito en estas cosas. Pues es que estaban muy bonitos, mi amor. Pero nos merecemos más regalitos, ¿verdad? Mi amor, ¿tú no crees que ya es suficiente? ¡Hemos gastado mucho dinero! ¡Ay, pues no pasa nada! ¡La lupita ya nos da más oro! ¡Ay, sí, es verdad! ¡Es verdad! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, esta gente de campo! No se les puede dar dinero porque lo derrochan en cosas sin sentido. ¡Esa gallina tiene que ser mía! Ahora, como no hay nadie en casa, ¡esta gallina será mía! Seré la más poderosa de esta ciudad y por fin tendré todo lo que me merezco. ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Ándame! ¡Si la gallina puso un mal duro! ¡Sí, sí, mi amor! ¡Para comprarnos una casa muy grandota con piscina y todo! ¡Abajo en la ciudad! ¡Sí, sí! ¡Y podernos ir de viaje! ¡Sí, mi amor! ¡Magnífica idea! ¡Yo voy a ir preparando las maletas, ¿ya? ¡Sí, mi amor! ¡Sí! ¡Ándale, ándale! ¡Qué emoción! ¡Ay, Lupita! ¡Lupi! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Carolina! ¡Carolina! ¡No! ¿Pues qué pasó, mi amor? ¡No! ¡Mira, mi amor! ¡No está Lupita! ¡No está! ¡Ay, no! ¡Mi López! ¡Mi López! ¡Ay, no, mi amor! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Tranquila, mi vida! ¡Tranquila! Yo creo... Yo creo que no deberíamos haber gastado todo el dinerito de Lupita. Teníamos que haberlo invertido en algo mejor. ¡Y es verdad! ¡Mi amor! ¡Ya! ¡Tranquilo! ¡Tú también tranquilo! ¡Tranquilo, ¿sí? ¡Vamos a empezar desde cero! ¡Así como siempre lo hemos hecho, ¿sí? ¡No, mi Lupita! ¡Gallinita! ¿Cuánto pusiste hoy? ¡Ay, no hay nada! ¡¿Dónde estás?! ¡Esta gallina solo me ha hecho gastar dinero! ¡Y mi casa! ¡Cómo me la has dejado! ¡Vecinita! ¡Vecina Carolina! ¡¿Cómo está, vecinita?! ¡Muy bien, doña Carmita! ¡Sus gallinitas ya me han puesto hoy día! ¡Hace qué rato! ¡Entonces véndame, pues, unos cinco dolaritos! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Mi amor! ¡Voy! Pero le está yendo bien en el negocio a usted ¡Le felicito! ¡Gracias, gracias! ¡Mi amor! ¡Aquí está! ¡Eso! ¡Aquí tiene! ¡Vecinita, muchas gracias! ¡Estoy apurada! ¡Que pasen bien, vecinitos! ¡Cuídense! ¡Mira, mi amor! ¡Ay, mi vida! ¡Con tanto esfuerzo! ¡Ahora por fin tenemos nuestra propia granja! ¡Sí, mi amor! ¡Y esto lo conseguimos con mucho esfuerzo! ¡Así es, mi vida! ¡Pero hay que agradecer mucho a las gallinitas! ¡Porque si no fuera por ellas, ¡nada de esto sería posible! ¡Toma a su gallina! ¡No me estirva para nada! ¡Ay, Lupita! ¡Ay, mi Lupita! ¡Ah, ah, 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 Gracias por ver el video.